Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Plum Creek, Laura Ingalls Wilder, capítulo 22. Laura y Mary nunca habían estado en una fiesta y no sabían muy bien cómo sería. Ma decía que era un momento agradable que los amigos pasaban juntos. El viernes después de la escuela les lavó los vestidos y las gorras para el sol. El sábado por la mañana los planchó frescos y crujientes. Laura y Mary también se bañaron esa mañana en lugar de esa noche. Se ven dulces y bonitas como ramilletes, dijo Ma cuando bajaron la escalera, vestidas para la fiesta. Ella ató sus cintas de pelo y les advirtió que no las perdieran. Ahora sean buenas chicas, dijo, y cuiden sus modales. Cuando llegaron a la ciudad se detuvieron por Cassie y Christy. Cassie y Christy tampoco habían ido nunca a una fiesta. Todos entraron tímidamente a la tienda del señor Olson y el señor les dijo, pasen. Así que pasaron por delante de los caramelos, los pepinillos y los arados hasta la puerta trasera de la tienda. Se abrió y allí estaba Nelly toda vestida y la señora Olson las invitó a entrar. Laura nunca había visto una habitación tan elegante. Apenas podía decir, buenas tardes señora Olson. Y sí señora y no señora. Todo el suelo estaba cubierto con una especie de tela gruesa que se sentía áspera bajo los pies descalzos de Laura. Era marrón y verde con pergaminos rojos y amarillos por todas partes. Las paredes y el techo eran tablas estrechas y lisas encajadas entre sí con un pliegue entre ellas. La mesa y las sillas eran de una madera amarilla que brillaba como el cristal y sus patas eran perfectamente redondas. Había cuadros de colores en las paredes. Id al dormitorio, chicas, y dejad vuestros gorros, dijo la señora Olson. El armazón de la cama también era de madera brillante. Había otros dos muebles. Uno estaba hecho de cajones uno encima del otro, con dos pequeños cajones que descansaban sobre su parte superior. Y dos piezas curvas de madera subían y sostenían un gran espejo entre ellas. Encima de la otra había una jarra de porcelana en un gran cuenco de porcelana también y un pequeño plato de porcelana con un trozo de jabón. Había ventanas de vidrio en ambas habitaciones y las cortinas de aquellas ventanas eran de encaje blanco. Detrás de la habitación delantera había un gran cobertizo con una estufa adentro, como la de Má, y todo tipo de ollas y sartenes de hoja lata colgadas en las paredes. Todas las chicas estaban allí ahora y las faldas de la señora Olson crujían entre ellas. Laura quería quedarse quieta y mirar las cosas, pero la señora Olson dijo, Ahora, Nelly, saca tus juguetes. Pueden jugar con los juguetes de Willy, dijo Nelly. No pueden viajar en mi velocípedo, Willy gritó. Bueno, pueden jugar con tu arca de Noé y tus soldados, dijo Nelly. Y la señora Olson hizo que Willy se callara. El arca de Noé era lo más maravilloso que Laura había visto en su vida. Todos se arrodillaron y chillaron y gritaron, y se rieron por eso. Había cebras y elefantes y tigres y caballos. Todo tipo de animales, como si la imagen hubiera salido de la Biblia encuadernada en casa. Y había dos ejércitos enteros de soldaditos de plomo, con uniformes pintados azul brillante y rojo brillante. Había un saltador. Fue tallado en madera delgada y plana. Se le pegaron pantalones y chaquetas de papel a rayas. Y su rostro estaba pintado de blanco, con mejillas rojas y círculos alrededor de sus ojos. Y su gorra alta era puntiaguda. Colgaba entre dos delgadas tiras rojas de madera. Y cuando las apretabas, bailaba. Sus manos se aferraban a cuerdas retorcidas. Daba una voltereta sobre las cuerdas. Se paraba de cabeza con el dedo del pie en la nariz. Incluso las chicas grandes estaban charlando y chillando sobre esos animales y esos soldados. Y se rieron del saltador hasta que se echaron a llorar. Entonces Nelly caminó entre ellas y dijo, ¿Puedes mirar mi muñeca? La muñeca tenía una cabeza de porcelana con suaves mejillas rojas y boca también roja. Sus ojos eran negros y su cabello de porcelana era ondulado. Sus manitas eran de porcelana y sus pies eran diminutos pies de porcelana con zapatos negros también de porcelana. Oh, dijo Laura, qué hermosa muñeca. Nelly, ¿cómo se llama? Ella no es más que una vieja muñeca, dijo Nelly. No me importa esta vieja muñeca. Espera a ver mi muñeca de cera. Tiró la muñeca de porcelana en un cajón y sacó una caja larga. Dejó la caja sobre la cama y le quitó la tapa. Todas las chicas se inclinaron a su alrededor para mirar. Allí yacía una muñeca que parecía estar viva. Cabello dorado real yacía en suaves rizos sobre su pequeña almohada. Sus labios estaban separados, mostrando dos diminutos dientes blancos. Sus ojos estaban cerrados. La muñeca estaba durmiendo allí en la caja. Nelly la levantó y sus ojos se abrieron como platos. Eran grandes ojos azules. Ella pareció reírse. Extendió los brazos y dijo, Mamá. Ella hace eso cuando le aprieto el estómago, dijo Nelly. Mira. Golpeó con fuerza el estómago de la muñeca con el puño y la pobre muñeca gritó, Mamá. Estaba vestida de seda azul. Sus enaguas eran enaguas reales adornadas con volantes y encaje. Y sus bragas eran pequeñas bragas reales que se salían. En sus pies había verdaderas pantuflas de cuero azul. Durante todo este tiempo, Laura no había dicho una palabra. Ella no podía. No pensó en tocar esa maravillosa muñeca, pero sin querer, su dedo se acercó a la seda azul. No la toques, Nelly chilló. Mantén tus manos fuera de mi muñeca. Agarró la muñeca contra ella y le dio la espalda para que Laura no pudiera verla devolviéndola a la caja. El rostro de Laura ardía y las otras chicas no sabían qué hacer. Laura fue y se sentó en una silla. Las demás vieron a Nelly poner la caja en un cajón y cerrarlo. Luego volvieron a mirar a los animales y a los soldados y apretaron el saltador. La señora Olson entró y le preguntó a Laura por qué no estaba jugando. Laura dijo, Preferiría sentarme aquí. Gracias, señora. ¿Te gustaría mirar estos? La señora Olson le preguntó y ella puso dos libros en el regazo de Laura. Gracias, señora, dijo Laura. Pasó las páginas de los libros con cuidado. Uno no era exactamente un libro. Era delgado y no tenía cubiertas. Era una pequeña revista para niños. El otro era un libro con una cubierta gruesa y brillante y en la cubierta había una imagen de una señora con gorro de visera y cabalgando en una escoba sobre una enorme luna amarilla. Sobre su cabeza grandes letras decía, Mamá Oca. Laura no sabía que había libros tan maravillosos en el mundo. En cada página de ese libro había una imagen y una rima. Laura pudo leer algunas de ellas. Se olvidó por completo de la fiesta. De repente, la señora Olson estaba diciendo, Ven, niña, no debes dejar que los otros se coman todo el pastel, ¿verdad? Sí, señora, dijo Laura. No, señora. Un mantel blanco brillante cubría la mesa. En él había un hermoso pastel blanco como el azúcar y vasos altos. Tengo la pieza más grande, Nelly gritó, agarrando un gran pedazo de ese pastel. Los demás se sentaron a esperar hasta que la señora Olson les dio sus piezas. Puso cada pieza en un plato de porcelana. ¿Tu limonada es lo suficientemente dulce? Preguntó la señora Olson. Entonces Laura supo que era limonada en los vasos. Nunca había probado nada igual. Al principio era dulce, pero después de que comió un poco de la clara de azúcar de su trozo de pastel, la limonada estaba agria. Pero todos respondieron cortésmente a la señora Olson. Sí, gracias, señora. Tuvieron cuidado de no dejar caer una miga de pastel sobre el mantel. No derramaron una gota de limonada. Luego llegó el momento de irse a casa y Laura se acordó de decir cómo les había dicho ma. Gracias, señora Olson. La pasamos muy bien en la fiesta. Lo mismo hicieron todas las demás. Cuando estuvieron fuera de la tienda, Christie le dijo a Laura, me gustaría bofetear a esa mala de Nelly Olson. Oh, no, dijo Laura, pero voy a vengarme de ella. Que Mary no sepa que dije eso. Jack esperaba solitario en el vado. Era sábado y Laura no había jugado con él. Pasaría una semana entera antes de que Laura tuviera otro día de juego en Plum Creek. Le contaron a Ma todo sobre la fiesta y ella dijo, no debemos aceptar la hospitalidad sin hacer algo a cambio. Lo he estado pensando, chicas, y deben invitar a Nelly Olson y a las demás a una fiesta aquí. Creo que en una semana a partir del sábado.